¿Cómo es eso? No me crees, ¿verdad? No, no, es que no te crea. Es que me has contado unas cosas tan locas. Primero que Mario que no ves, se maquilla. El túnel. Y ahora me sabes con que tu marido está en la cárcel porque se encontraron unas joyas en unos zapatos. Como que todo es muy extraño, ¿no? Pero es la verdad, te lo juro. Mira, lo que pasó fue esto. Marcos y yo nos fuimos a Estados Unidos pues para ver si allá nos iba mejor que aquí. Pero muy pronto nos dimos cuenta que sin papeles no podíamos trabajar. Sí, sí. Entonces nos dijeron que los tiraderos de basura se encontraban cosas para vender. Y Marcos empezó a ir allá. Un día encontró un par de zapatos que estaban casi nuevos. Me los llevó y me quedaron bien. Fue más o menos casi para regresarnos. Los usé todo ese tiempo hasta que llegamos aquí. Y la noche que nos quedamos a dormir en esa casa, la de la calle esplanada. Al entrar por la ventana se me atoró el tacón y se zafó. Entonces fue cuando descubrimos las piedras. Primero creímos que eran unos vidrios, pero pues Marcos me dijo, bueno, si son vidrios, ¿para qué guardarlos también, verdad? ¿Y luego? Pues llegó una de las piedras con un joyero. Nos dieron muy buena cantidad de dinero y luego seguió vendiéndolas hasta que uno de los joyeros lo denunció. ¿Y las vendieron todas? ¿Y esas joyas eran robadas? Pues yo me imagino que sí, ¿no? Pues qué raro, ¿no? Quiero decir que alguien tiraron unos zapatos con joyas en los tacones. Seguramente que el que lo hizo no sabía que estaba eso ahí. O a lo mejor sí lo sabía. Y quiso deshacerse de ellos para que la policía no lo agarrara. Y ha de haber sido una mujer. ¿A qué les dijo que venía a bailar ella? A las doce. Bien. Tengo tiempo de ir al panteón. Claro. Voy a despedirme de Gabriela. ¿Cómo está ella? Bien. ¿No te vas? ¿Vas a ir a tus clases de manejo? Mal rato. Estoy nerviosa, no creas, ¿eh? Bueno, si ves que no puedes, pues... Contrastamos un chofer y se acabó. Ah, ¿qué crees? ¿Que soy tonta o qué? No. ¿Me ves? ¿Sí soy? ¿No? Bueno, no te guste. Si quiere, yo lo hago, señora. Ah, te lo agradezco porque ya casi son las diez y tengo mi clase de manejo. No se te olvide nada, ¿eh? No. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué otra manera puedo decirte si eso fuiste para mí? Te prometo, papá. Te juro que todo será como tú quisiste. Yo me encargaré de que tu última voluntad se cumpla. Y por tu hija, no te preocupes. Cuando llegue el tiempo le hablaré de ti. Le diré que fuiste el hombre más bueno del mundo. Y llegar a quererte tanto como te quise yo. Descansé en paz, papá. Hasta pronto. Toma, guarda esto en tu casa. ¿Qué es esto? Ahora no te puedo explicar nada. Cuando pueda te hablo, ¿eh? Antes de irse, el señor Santiago Guzmán le dijo cuándo volvería. ¿Santiago? Pero si hace muchos años... Me refiero a Fausto Guillén, señora. El padre de Gabriela y de Julieta, a quien usted conoce muy bien. Y no trate de negarlo porque él mismo me lo dijo. No, yo no sé nada. Quiero decir que no me avisó que se iba a ir. Adolfo Ávila está enterado de la verdadera personalidad del señor Guillén. No. Se me hace extraño que usted no se lo haya dicho. Le juro que no. Jamás, jamás le he dicho nada. ¿Por qué? Porque... Pues, ¿por qué no? Esa no es una respuesta, señora. Usted es muy amiga de Adolfo Ávila. Y se me hace muy extraño que no le haya comentado que volvió a ver a Santiago Guzmán. Bueno, es que me dio miedo que lo acusara con la policía. ¿Usted cree que realmente Santiago Guzmán mató a su esposa? Pues, la verdad, no sé. Porque tengo entendido que usted fue quien lo previno para que se escapara. ¿Usted acostumbra a proteger delincuentes? No, lo que pasa es que yo... Santiago tenía su carácter, pero... Pero nunca pensó que llegara a matar, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo era Marta Saldívar? Muy buena. ¿Era una mujer decente? Claro que sí. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Según el expediente, no robaron nada. Además, no creo que en un camerino de segunda... ...dejaran cosas valiosas que motivaran a un ladrón. Por otra parte, murió estrangulada. Lo que significa que el crimen no fue premeditado. ¿Quién pudo haber tenido interés en asesinarla? ¿Y por qué? Yo no sé. Pienso que usted sabe muchas cosas, señora Rey. Y además, debido a su relación con Adolfo Ávila... ...puede estar metida en cosas muy peligrosas. ¿Puedo darle un consejo de amigo? Hable antes de que sea demasiado tarde para usted. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!